Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Recordad que os había comentado que íbamos a trabajar sobre, bueno, pues una sala sobre mates financieras y vamos a hacer hoy el tercer vídeo que sería, bueno, pues ver de dónde vienen o cuáles son las fórmulas que se apliquen en una, como veis ahí, capitalización simple que vamos a marcar aquí o más abajo una capitalización compuesta, ¿no? Bueno, como veis existen dos maneras distintas de calcular una capitalización simple o una capitalización compuesta. La primera, como veis, bueno, pues esta fórmula que tenemos aquí vamos a marcada y, bueno, hoy vamos a sacar o definir solo la fórmula pero a partir de otros días iremos haciendo ejercicios para que veáis cómo se hace. Bueno, pues tenemos que el valor final, el valor que supondría esa capitalización en función de un número de años que vemos aquí que y e n, pues sería igual al valor inicial, que esto sería el valor inicial, por 1 más n, que es el número de años, por i, que es la tasa que nos imponen, ¿no? Ojo, la tasa, pues por ejemplo, nos va a decir que yo un 10%, yo no voy a poner 10%, tengo que poner 0,1 porque sería en tantos por 1, ¿no? Si fuese, por ejemplo, el 5%, pues sería 0,05, ¿no? Siempre ponemos el i, la tasa correspondiente, no en porcentajes, sino en términos por 1, en tantos por 1, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos aquí que ocurre cuando, pues normalmente, como suele pasar, nos dan la tasa esta de manera anual, ¿no? Y, bueno, pues queremos pasarlo a meses, a trimestres, a cuatrimestres, bueno, pues tenemos una fórmula que es esta que está aquí, ¿no? O sea, la tasa correspondiente, pues por ejemplo, imaginaros a los meses, que sería el periodo al que yo quiero pasar esa tasa anual, este sería el interés mensual, pues sería el interés anual partido de K, que sería el número de periodos, ¿no? Si hablamos de meses, sería, pues, i, pues imaginaos el 0,1% partido de 12, si fuese el del 5% sería 0,05 partido de 12, y nos daría el tipo de interés o el tipo de tasa correspondiente al mes, ¿no? Si fuesen semestres, bueno, pues como son dos semestres, sería entre dos, si fuesen cuatrimestres, como son tres periodos, sería, pues, entre tres, ¿no? Esto sería, bueno, pues cómo se aplica la fórmula para obtener una capitalización simple, ¿no? El caso de una capitalización compuesta, bueno, pues los nombres son los mismos, v sub f sería el valor final, v sub cero sería el valor inicial, pero la fórmula sería de esta manera, ¿no? Bueno, pues el valor final sería igual al valor inicial, por 1 más i, que sería siendo la tasa correspondiente, elevado a n, que n sería el número de años, ¿no? Y, de la misma manera, si queremos pasar esa i anual, esa tasa anual, a otras unidades, meses o lo que sea, bueno, pues sería 1 más i igual a 1 más i su m, que sería la tasa que yo quiero calcular, por ejemplo, de meses, elevado a m, que sería el número de periodos, imaginaos que, bueno, pues queremos hacer la del 10% de antes, vamos a hacerlo aquí, bueno, pues decía que el i anual sería del 10%, pues yo lo que tendría que hacer sería 1 más 0,1 igual a 1 más i elevado a la m, que la diorocalvucular, y como los años son 12, sería elevado, perdón, como los meses son 12, sería elevado a 12, si son meses o lo que sea, ¿no? Esto habría que, veremos cómo se hace, que sería, bueno, tomando logaritmos, o cuando queremos calcular el exponente, o bien despejando y que nos da una raíz cuadrada, o, pero lo veremos en otros ejercicios, ¿no? Bueno, sirva este vídeo para que conozcamos, bueno, pues las fórmulas que se utilicen tanto en una capitalización simple como en una capitalización compuesta, ¿no? A partir del siguiente vídeo lo que empezaremos será hacer ejercicios de capitalizaciones simples y capitalizaciones compuestas. Como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, porque ya veis que está bajo licencia Craticomos. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!